No se da ni cuenta que cuando la miro por no delatarme me muerto un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido los cálidos besos que no me ha pedido En mis noches tristes, en desiertas de sueño, en loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado, porque ha sido mía sin haberla amado Que es su alma fría la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea y toque una estrella Tan lejos, tan lejos en la enesidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía, esta cobardía Mi amor por ella, mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inesidad La miro de lejos en mi cobardía Pero yo sé lo que soy El dueño suyo en la realidad, en la vida Esta cobardía, esta cobardía Mi amor por ella, mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inesidad Y no se da cuenta de mi amor por ella Aunque sea para mí, igual que la única estrella Que bella Esta cobardía, esta cobardía Mi amor por ella, mi amor por ella Mi amor por ella, hace que la vea como una estrella en la inesidad Me paso no se da cuenta de mi cobardía Me paso noches enteras Y no se da cuenta de mi cobardía Y no se da cuenta de mi cobardía en la inesidad Y no se da cuenta de mi cobardía en la inesidad Como una estrella en la inesidad Se me agita el corazón, me hace temblar su presencia Ya me estoy volviendo loco y ella no se da ni cuenta Esta cobardía, esta cobardía Hace que mi amor por ella, mi amor por ella Mi amor por ella, hace que la vea como una estrella en la inesidad Yo lo he tenido en mis brazos, borracha de amor por mí Regalándome sus besos, diciendo a todos que sí, que sí, que sí Esta cobardía, esta cobardía Hace que mi amor por ella, mi amor por ella Mi amor por ella, hace que la vea como una estrella en la inesidad Y pensar que ha sido un sueño, fantástica intimidad Este mundo es tan pequeño, la ingrata no quiere más Me chopa a un lado, esta cobardía Esta cobardía, mi amor por ella Mi amor por ella, hace que la vea como una estrella en la inesidad ¡Suscríbete al canal!